¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo Estoy muy contenta por volverles a grabar a mis pollos El día de hoy vengo a darles de desayunar Es tempranito y como pueden ver ya están locos por querer comer Así es que vamos a darles Logré meterme al gallinero Y aquí andan todos Tengo mi cubeta llena y me voy a ir hasta ahí abajo ¡Ay no! ¡Miren doña Cleo! ¡Déjenla abajo! Listo, les urge comer ¡Ay! ¡Otra gallina! Antes de que se me sigan trepando mejor ya voy a avanzar Aquí tengo este alimentadero de madera Tengo este de tolva y ahí abajo tengo dos tinas Y para que se repartan entre sí Voy a darles un poquito en la tina de abajo Luego en la tina azul ¡Ay! Quiero ir más rápido Pero se me meten entre los pies No me dejan avanzar Voy a echarles en esa tina Pero la noto muy a la orilla Así es que La voy a poner más como por aquí ¡Ay no! Es bien difícil Es bien difícil Grabar E intentar darles de correr al mismo tiempo Pero ahí va Ahí va Listo, ahí ya se quedan unos Luego acá Les voy a echar otro poco Para que de ahí se quiten Porque miren este El colote también me quiere saltar Miren ya de ahí se van quitando unas Y se vienen para acá Y por ejemplo ya después de eso Me voy para acá Y les echo aquí Pero miren siguen ahí Ya no se vienen Solamente se vino Sam Y Camila si no mal recuerdo Aquí les echo otro poco Y lo que me sobra Ya que están ahí quietecitas comiendo Y que ya no me están atacando Se los voy repartiendo Es muy complicado Grabar E intentar hacer todo con la misma mano Pero miren ya tengo libre una mano Les echo más Aquí les echo más Y Ahí empiezan a comer Miren ya de ahí se van cambiando de tina Casi no me gusta echarles mucho en la tina Porque como se trepan Hay veces que la voltean Y voltean el alimento Y como hay mucho pasto Pues se pierde Y siento que se desperdicia Pero bueno Ahí vengo a echarles otro poquito Por ejemplo esta tina que está acá Es más altita de las orillas Entonces no se le pierde tan fácil el alimento Pero por ejemplo esta de acá Si es más chiquita Casi al piso Y se pierde un poquito más el alimento Pero así le tengo que hacer Porque si no No se distribuyen Y luego unos comen más que otros Y pues eso no me gusta Miren Ahora nada más tenemos un nido Porque el otro está ocupado Pero ya no tengo nidos Yo creo que voy a traerles otra cajita de esas Que me parece que sí tengo Y bueno aprovechando que estamos aquí Vamos a hablar de Los guajolotes Ya creo que se dieron cuenta En el video pasado Que ya no tengo Los otros dos guajolotes Y son bien observadores Siempre se dan cuenta de las cosas Sin que yo se las diga Pero ¿Qué creen? Pues resulta Que en el video que les grabé De los guajolotes Ustedes vieron que yo los identifiqué Me di cuenta Quienes son los machos Y quienes son las hembras Bueno La hembra Porque únicamente tengo una Que viene siendo esta Miren Ahí se le ve su marca en su pata Que se la puse en el video pasado Esa es la hembra Y el macho anda ahí abajo comiendo Miren Se los voy a ir a enseñar Para que ustedes vean Ya que tan grande está Pues bueno Bueno en ese video Yo les enseñé Que había tres machos Y una hembra Y ya comenzaban a esponjarse Como que entre sí Y a quererse pelear con el gallo Pues es que ahorita Ya es como que la edad En la que ya están Madurando un poquito más Y pues yo les había dicho Que a mí me hubiera gustado este Y que este era con el que me quería quedar Y que los otros dos los iban a vender Pues ¿Qué creen? Que sí los logré vender Y con lo que saqué Compré más alimento Siento que eso me tranquilizó un poco ¿Saben por qué? Porque hay veces que Pues son muchas gallinas O sea no se imaginarán Cuánto gasto en alimento Es bastante Pues para que estén así Gorditas y bonitas Y son mucho Es mucho alimento El que se lleva Para todos los animales Entonces Cada vez Que son más animales Me dura menos el costal Y luego ya ando Con la preocupación De que ya no tengo alimento Y como Logré vender Esos dos huejolotes Pues ya obtuve Para más alimento Y únicamente Me quedé con la pareja Que es este huejolote Que es el macho Y la hembrita La verdad La verdad Los huejolotes comen un montón Yo no había tenido huejolotes antes Esta es mi primera vez Teniendo huejolotes Y me di cuenta Que sí comen un montón Un montón Se llenan el buche Al doble o al triple De lo que come una gallina Entonces pues es mucho alimento La manutención es cara Y bueno Para la gente Que al final Se los termina comiendo Pues igual Y les valdrá la pena No sé Pero por ejemplo Yo que los tengo Como mascota Pues sí es un buen gasto Y por ejemplo Los otros dos También eran machos Y ya comenzaban A querérsele Poner al gallo Pues ya Y iban a empezar A ver problemas Entonces Pues mejor así Entonces sí Efectivamente Para los que Ya no vieron Los huejolotes Pues sí Ya únicamente Me quedé con la parejita Sí Comiendo un montón La verdad Pero pues ya Dos huejolotes menos Este Pues es más alimento Para las gallinas Me dura un poquitito Más Que aunque Pues dirán Hay dos huejolotes No es mucho Pero sí Sí comen bastante Y luego Ya empezaban A darle al gallo Y luego también Me he dado cuenta Que le dan A las gallinas Algunos me comentaban Que también Iba a tener El problema De que los huejolotes Molestan a las gallinas Y pues créanme En un montón Pero me gusta Me gusta Hasta ahorita Me está gustando Tener huejolotes Siento que el sonido Me recuerda mucho Al pueblito Cuando yo iba Al pueblo De mi abuelita Ahí tienen mucho huejolote Entonces el sonido Que ellos hacen Se me hace como Muy Muy parecido A cuando yo iba De vacaciones Entonces me trae Buenos recuerdos Creo que me gustan Los huejolotes Con el sonido Que emiten Y también Estaban viendo Que el huevo De guajolote Es muy rico Yo no sé La verdad No recuerdo Haber consumido Huevo de guajolote En algún momento Pero pues espero Que pronto Ponga huevito Para ver a que sabe Muchos dicen Que no consumen Los huevos De sus animales Y yo en este caso Si Yo consumo El huevo De mis gallinas Y pues si Mi guajolota Va a poner huevitos Igual y si Si los probarían Siento que no me daría asco Pero por ejemplo En aquellos años Cuando tuve A mi pata Hace años Si no supieron Tuve una pata Casi no Más bien No hay videos De ella En mi canal Porque Cuando la tuve A ella Todavía no iniciaba El canal Pero Que creen Que ponía huevos Y Pues para no sentir Que yo los desperdiciaba Algunos si los preparaba Pero yo notaba Que estaban Muy gelatinosos O sea Como que parecía Gelatina La yema No la clara Y si como que si Me daba cosita Y para no sentir Eso Lo revolvía con de gallina O sea Ponía uno de pata Por cinco de gallina O por cuatro de gallina Y hacía huevo revuelto Y pues ya no lo sentía tanto Pero así No me gustaba mucho Entonces A ver como me va Con los huevitos De guajolota Espero que ya muy pronto Ponga Y pues no sé Me da mucha ilusión Igual si Se llega a echar Porque dicen Que son muy buenas mamás Pues esperemos Que esta guajolotita Me salga buena mamá Por lo pronto Pues les estoy dando Bien de comer Y todo Para que se pongan Bonitos Y también les voy a A poner vitamina En el agua Para que también Se pongan fuertes Todavía no estamos En tiempos de calor Pero Digo de frío Pero ya no tarda ¿No? Entonces pues sí Oficialmente Tenemos solamente Dos guajolotes Y son la parejita Y estoy muy contenta Por tenerlos Ya les estoy buscando Nombre Ya tengo un nombre Para mi guajolote Pero No sé Es sorpresa todavía Pero para la guajolotita Si todavía no tengo No tengo un nombre Me gustaría ponerle Uno que combine Con el del guajolote Pero 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 a ver Les voy a dar una pista Últimamente Me he puesto a ver Mucho películas De Harry Potter Y Quiero un nombre De la película De Harry Potter Para mi guajolote No sé Si lo Si lo vayan a atinar Si algunos de ustedes También les gusta Harry Potter Pongan en los comentarios Que nombre creen Que es el que le quiero Poner a mi guajolote Como pista Sale En En las películas De Harry Potter Y otra pista Para que no digan Ay es que son Un montón de nombres Bueno No es nombre De una persona No es nombre De una persona humana Ahí salen Ahí salen Muchas Muchas cosas Muchos seres Muchos animales Mucho Mucho de todo Como pista No es nombre De persona Así es que Vayan dejándome En los comentarios Que nombre creen Que le voy a poner A mi guajolote Sale En la película De Harry Potter En las primeras Y pues ya A veces me asusta Ese guajolote Porque lo veo Muy pálido De la cara Por ejemplo Ahorita miren Ya se le quitó Lo rojo Y ya se ve bien azul Y no sé A veces pienso Que no puede respirar Pero creo que es normal Y pues ya amigos Esta es la situación Por ejemplo Si tú tienes gallinas Pues la verdad Es que si tienes Una o dos No es mucho El gasto de alimento Pero si tienes Más de 20 Como yo Y aparte guajolotes Y aparte Todo el animal Pues la manutención De tener mascotas Si es cara Y por ejemplo Yo decidí Hacer eso Y la verdad Como que me dio Tranquilidad Que logre sacar Pues más para ellos Más para Para alimento Muchos dirán Bueno pues Podrías comértelos O sea Si quieres sacarles Provecho Pues cómetelos Pero sinceramente Yo no me atrevo O sea No me atrevo A matarlos Mucho menos O sea Para empezar No me atrevo a matarlos Y si alguien los matara No me comería Tampoco me los comería O sea Siento feo No sé Por ejemplo Si tienen la duda Yo no soy vegetariana Ni vegana Yo soy omnívora Pero pues La verdad es que Si no No animales Que yo crie O que yo conocí Porque siento muy feo Como que te encariñas Y pues no Entonces amigos Pues Aquí La nueva noticia Nada más Dos guajolotitos Cuando se aseguró El nombre Del guajolote Se las voy a grabar Igual por lo mientras Ustedes Adivinenlo Y que tal Que les parece Que si alguno De ustedes La adivina Le menciono En el video Vamos a hacer eso Si alguno De ustedes Adivina el nombre Que le quiero poner A mi guajolote De la película De Harry Potter Le voy a mandar Un saludo En el video De cuando Ya le ponga el nombre Entonces Comenten Comenten A ver si alguno De ustedes La atina Y pues ya amigos Así es mi mañana Dándoles de comer Ahorita Si vamos a estar aquí Haciendo trabajo En el patio Los voy a dejar Salir un ratito Para que pasten Para que anden afuera Y pues ya Los días Por ejemplo Que no los puedo sacar Porque no los puedo Estar cuidando Y como les digo Todavía no en mayo Traigo alfalfa Y les doy Pero cuando siento Que si los puedo sacar Pues si Los dejo salir Y la alfalfa Se las guardo Para otro día Igual hay veces Que no consigo alfalfa No sé exactamente Cuántas veces A la semana Le llega a la forrajera La alfalfa Pero cuando veo Que le llega Aprovecho Porque llega fresquecita Y pues ya amigos Espero que les haya gustado Este video No olviden comentar El nombre Que se le va a poner Al guajolote Tienen de oportunidad Poner varios nombres Para que logren Obtener un saludo Es divertido Esta dinámica La vamos a empezar A hacer Como ven Igual He visto Que me piden saludos Y ya cuando grabo Ya se me pasa Termino el video Y digo Y los saludos Pero ya Quiero empezar A mandarles saluditos Entonces amigos Pues Gracias por Su apoyo Por sus comentarios Lindos Por su Pues si Por ver mis videos Síganme en mis redes sociales Voy a estar más activa En mi facebook En mi instagram Y nos vemos Para un próximo video Bye Bye Chau Chau Chau